¿Por qué no regalamos cinco reales de A8? ¿Por qué no regalamos cinco reales de A8 a cada museo del mundo? ¿Y que cada museo del mundo tenga reales de A8 de la monarquía hispánica? Porque, claro, habrá museos donde cinco reales de A8 les parecerá una chorrada, pero estoy seguro que el 99% de los museos estarán orgullosos de poner una vitrina diciendo, mirad, estos son los reales de A8, que es la moneda internacional, que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se va a mover. Entonces, ¿por qué en lugar de guardarlo en la cámara corazada que tuvimos que habilitar en Cartagena para tenerlo escondido? No los hemos regalado. O sea, nos saldría muchísimo más productivo regalarlos que guardarlos. Entonces, ¿cuál es el problema con el patrimonio en España? Pues que lo escondemos, que no lo publicitamos, que no lo compartimos. Entonces, el caso del Tesoro de la Mercedes es un buen ejemplo. Estamos en el Senado, estamos en el ámbito político donde se puede crear una legislación que facilite ese tipo de relaciones. Entonces, claro, como es patrimonio nacional, lo tenemos que meter en las bodegas de un museo donde nunca más se va a volver a ver. O sea, ¿tenemos mucho patrimonio? Sí, y el Museo del Louvre también. Y lo que hace el Museo del Louvre es empezar a abrir discursales. No, pero esto es mercantilizar el patrimonio. Llámalo X. Pero si hay un Louvre en Lille y hay un Louvre en Dubái, pues muchísima más gente va a conocer arte francés.